Hola, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una semana más para hacer un videotutorial de nuevo Blender y de repente alguien me señaló por ahí algo que no me había puesto a pensar muy detenidamente y es el hecho de que nunca hemos hablado en detalles sobre la parte de animación y es muy cierto, así que el día de hoy vamos a hacer precisamente, o vamos a empezar en todo caso una serie de tutoriales bastante extensa, me temo, sobre animación vamos a cubrir desde lo más básico hasta digamos el movimiento de huesos el bone animation que se le suele llamar, digamos dentro de toda la gama de animaciones que hay sin embargo, obviamente no vamos a empezar con eso, sino con la parte más básica de la animación que es el movimiento de frame a frame para comprender un poquito esta cuestión de los frames en realidad todas las animaciones van por cuadros por segundo si ustedes ven acá en este icono de la cámara en la parte esta de dimensions nos dice el frame rate o la tasa de cuadros por segundo que va a tener nuestra animación en este caso si se dan cuenta por defecto nos da 24 cuadros por segundo es decir 24 frames per second eso es, también nosotros podemos por supuesto modificar esta cantidad de cuadros por segundo sin embargo, y obviamente pues para efectos del entrenamiento de esta pequeña serie de tutoriales pues vamos a dejarlo exactamente en donde está porque no nos va a afectar mayor cosa el que cambiemos la cantidad de cuadros por segundo así pues continuemos con esto y antes quizá de continuar, de hecho de empezar hago una aclaración porque a veces tengo música de fondo es en realidad para no escuchar la música de mi vecino lo he dicho en varias ocasiones y la verdad es que a veces es tan estridente que necesito escuchar algo que no sea esa estridencia así que las disculpas del caso si es demasiado alto el volumen a veces si confieso que ha sido demasiado alto espero ahora tenerlo un poco más moderado y de hecho si ponen atención en este momento el ruido del vecino ha comenzado a sonar en fin, empecemos con lo más básico decíamos vamos a la vista de cámara con el número 0 y vamos a llamar a nuestro monitor y lo dejamos quizá por acá para comenzar decíamos vamos a hacer una animación súper básica para comenzar acá así que vamos a hacer este cuadrito un poco más pequeño y lo vamos a mover en el eje X lo escale con S por cierto y vamos a decir que dentro de las animaciones más básicas que Blender ofrece están las animaciones o el movimiento perdón de tanto de ubicación como de rotación sobre algún eje o sobre varios ejes del objeto que tenemos acá presente todo está dado a través de los cuadros de los que se conforme nuestra animación ¿a dónde vamos a ver esto? acá abajo si se dan cuenta está toda esta línea gris clara están digamos líneas más oscuras a los extremos del 0 hacia la izquierda y del 250 a la derecha ¿qué significa eso? que nuestra animación va a durar 250 cuadros recordemos que entonces si son 250 cuadros habría que hacer la conversión de 24 cuadros por segundo ¿cuántos segundos implicaría entonces 250? ¿sí? pero bueno eso es una cuestión de matemáticas y dependerá por supuesto de las necesidades de su respectiva animación de nuevo acá abajo vamos a definir prácticamente dónde empieza nuestra animación y a dónde finaliza podemos por supuesto voy a hacer esto un poco más para acá podemos hacer más grande la cantidad de frames que va a contener nuestra animación simplemente incrementando el número ahí digamos que lo quiero de 300 pues escribo 300 y hago enter si se dan cuenta la línea gris se ha agrandado y ha llegado precisamente hasta el frame o hasta el cuadro 300 lo primero que vamos a hacer es simplemente una animación de movimiento repito esto es lo más básico de lo básico así que si nuestra animación va a comenzar precisamente en el frame 1 aquí vamos a presionar la letra I nos va a preguntar qué tipo de animación queremos hacer y el día de hoy solo vamos a ver una si acaso 2 la de acá abajo pero empecemos con esta location que es ubicación así de fácil aquí hemos insertado el frame 1 de nuestra animación si yo deshago lo que he hecho control Z vean lo que sucede acá en estos momentos hay una línea verde que es el inicio de o en donde se encuentra perdón la animación en la que estoy trabajando si en este momento yo presiono la I y le digo que quiero un keyframe de ubicación o un cuadro clave de ubicación vean lo que pasa con la línea verde de abajo si se dan cuenta sobre ella se ha posicionado una línea amarilla eso me da a entender que ahí hay un cuadro clave o un keyframe muy bien este es el inicio de mi animación y lo que quiero es digamos mover mi cuadro o mi cubo perdón más o menos ahí cuánto quiero que o en cuánto tiempo deseo yo que este cuadro se desplace es muy decisión de cada uno de nosotros digamos que yo quiero que cuando llegue al frame 120 este cuadro se va a desplazar así pues me desplazo al 120 muevo mi cuadro mi cubo caramba insisto con esto muevo mi cubo presiono la letra I y hago clic de nuevo en location debemos tener muy en cuenta qué tipo de animación estoy dando digamos que del 120 al 200 vamos a moverlo libremente vamos a presionar la letra G y lo vamos a traer por acá y de nuevo location si se dan cuenta tenemos tres líneas amarillas una en el frame uno la segunda en el frame 120 la tercera en el frame 200 esto es lo que prácticamente nos está diciendo cuando va a haber un cambio drástico en la animación vamos al principio con esta tecla de acá también pudimos haberlo hecho simplemente llevándolo al inicio cómo vamos a ver o a previsualizar nuestra animación sencillo Alt A vean cómo sigue la ruta trazada y cuando llega al 120 cambia hacia la segunda ruta trazada lo demás como no tiene otro keyframe que le diga qué tiene que hacer pues va a quedarse en el último lugar en donde yo le dije que se quedara así que para detener esto podemos simplemente presionar escape o escape y si deseamos que al llegar a la 300 al frame 300 esté en otro lugar basta con que me posicione ahí lo lleve a donde yo quiera digamos que lo voy a sacar de la escena y lo voy a dejar ahí abajito y ahora presiono de nuevo y otro keyframe de nuevo empecemos desde el 1 Alt A cuando llegue al 120 va a tomar otra dirección y al llegar al 200 tomará de nuevo una dirección nueva simplemente buscando la posición que yo le asigne en el último keyframe o cuadro clave por supuesto esto es la animación de un objeto al que no le hemos aplicado ningún tipo de modificador o ningún tipo de modificación de su forma precisamente porque más adelante vamos a ver cómo darle un poco más de realismo a esta a esta animación incluso el hecho de hacer que una pelota rebote implica un par de de tipos de animación en este momento solo hemos visto el de ubicación cuando hablamos de la modificación de un objeto también puede ser el escalamiento del objeto la pelota que rebota y se verso sin mucho esfuerzo implica precisamente la animación tanto de location como de scale que es el tamaño del objeto respectivo quedémonos simplemente acá empiecen ustedes a hacer sus ejercicios respectivos si nunca se han animado a animar estoy poético yo el día de hoy empiecen con esto como un ejercicio sencillo espero les sirva esta va a ser repito una serie relativamente larga de tutoriales en los que muy probablemente vayamos mezclando otro tipo de tutoriales que no tengan nada que ver con la animación para también dejar de descansar un poco el cerebro como quiera espero que esto sea un buen inicio para ustedes yo soy Alberto Chávez infinitas gracias por seguir esos tutoriales por suscribirse al canal de youtube por suscribirse al blog diseño libre aguatemala 2.blogspot.com el 2 en números por cierto o seguirnos en la cuenta de twitter arroba aguatemala y tanto en facebook así como en google plus espero vernos la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre chau